Se realizó este lunes en el Liceo Departamental la primera Asamblea Técnico Docente del Año. La profesora Neida Basaldua consideró los temas abordados en la oportunidad. Bueno, los temas se refieren a la extensión horaria, a liceos de tiempo completo, a un cambio en los proyectos educacionales donde se atiende a los alumnos vulnerables, algunos que no han integrado el sistema todavía, sobre todo alumnos de hasta 17 años que están marginados de la educación, entonces se daría una educación especial, multidisciplinaria, de manera de poder integrarlos. Se está atendiendo una humanización de la educación, un cambio bastante profundo, prepararlos, socializarlos, son buenos proyectos. Esta es la primera Asamblea Técnico Docente del Año Departamental. Los insumos que nosotros estamos elaborando ahora serán enviados a Montevideo para tener en cuenta en la TDE Nacional, donde van a participar profesores de todos los departamentos y de la capital. Este tipo de temas generalmente atienden una necesidad urgente de la sociedad. ¿Son muchos los jóvenes que hoy no están concurriendo a los centros educativos como desertores? Nosotros no tenemos una estadística sobre eso, pero sí sabemos que hay una juventud bastante ausente y eso tiene que ser atendido, ya que la educación tiene que ser para todos, no tiene que... la Constitución así lo dice, ¿no? En el artículo 202 de la educación, nadie tiene por qué estar fuera del sistema educativo. Esto es lo que se tiene en cuenta ahora. ¿Y realmente ustedes consideran que es fácil hacerlos volver a los estudios? Bueno, eso es un desafío. Tampoco se los puede... La educación es obligatoria hasta los 18 años. Y ahora mismo el gobierno está atendiendo eso, los que no van a escuelas, se están quitando las asignaciones, eso es obligatorio. Así que ellos deben asistir, sí. Y hay que tratar de reincorporarlos e involucrarlos en la sociedad, sobre todo. Ese es un cambio radical que también tenemos que hacerlo. No educar a alumnos para trabajo, para el mercado, tenerlos como productos para el mercado, sino que trabajar para que los alumnos puedan tener una vida social, una convivencia productiva para la sociedad y para ellos mismos. ¡Gracias!